A partir de mañana los chilenos tendremos que anteponer un 2 al número de teléfono fijo. Esta medida que busca reducir los costos de las llamadas se implementará de forma gradual en las distintas regiones del país. Más detalles se nos va a entregar a esta hora de la mañana. Katherine Ibañez, Katy, ¿qué tal? Tú nos vas a contar un poco más sobre este tema que ha generado harta confusión, ¿no? Claro, justamente como está Seba Buenos Días, queremos aclarar esas dudas porque efectivamente todos vamos a tener que marcar algún 2 en algún momento, pero no significa que de mañana todos los chilenos tendremos que anteponer un 2, sino que este es parte de un programa de un cambio en la numeración que va a partir gradualmente por regiones, va a comenzar en Arica el día de mañana, por lo tanto solo las personas que viven ahí son las que van a tener que anteponer el 2. Y justamente estoy con el subsecretario de Telecomunicaciones, Jorge Atom, que se va a Arica para monitorear esta situación. Estamos, de hecho, acá en el aeropuerto de Santiago porque ya rápidamente tomó un vuelo para explicarle un poco a la gente, subsecretario Buendía, cómo va a funcionar este sistema y qué parte solo en el norte, porque se genera mucha duda respecto a que todos tenemos que poner un 2. No, esto parte esta noche a medianoche en Arica, en la ciudad de Arica. Hay que anteponer un 2 al número telefónico fijo de Arica. Por lo tanto, una persona que tiene un teléfono celular y quiere ir a marcar en Arica o de cualquier parte de Chile a la ciudad de Arica, lo que tiene que hacer es seguir marcando 058, que es el código de la ciudad de Arica, y anteponer el 2 al número telefónico fijo. Las personas dentro de la ciudad de Arica lo que tienen que hacer para sus llamadas locales es anteponer un 2 en cada una de las llamadas y marcar el mismo número telefónico fijo que siempre han tenido. La diferencia más sustancial es que en vez de tener 6 números, vamos a tener 7. En el caso de Arica van a tener los números locales 7 dígitos. Y lo mismo va a pasar en todo el resto de las regiones. En algún minuto dado, en Santiago vamos a pasar de 7 a 8 porque Santiago tiene solamente un número de código de área. Por lo tanto, el 24 de noviembre, el viernes 24 de noviembre, el viernes 24 de noviembre a medianoche es el cambio de Santiago. Esta noche solo el cambio es en la ciudad de Arica. ¿Es parecido esto, subsecretario, a ese 2 que tiempo atrás se antepuso en otras regiones, como por ejemplo en Valparaíso y en Concepción, que son las dos regiones del país que tienen 7 dígitos en la actualidad? Muy buena su pregunta, porque la única parte donde no se afecta la numeración son en las ciudades de Valparaíso y en las ciudades de Concepción. Ojo que en el subminuto vamos a hacer lo mismo en Valparaíso, pero para el resto de las otras ciudades de la quinta región. Porque los Andes, San Felipe, por ejemplo, esas todavía tienen 6 dígitos. Por lo tanto, en subminuto vamos a informar cuándo se hace el cambio en la región de Valparaíso. Este plan, subsecretario, forma parte de un cambio general que apunta a estandarizar los celulares, las regiones, los teléfonos fijos, que quede todo en igualdad de condiciones. Eso a largo plazo, ¿no? Esto está asociado a un tema que nosotros partimos en el año 2010, que fue una de las primeras tareas que nos entregó el presidente, de decir que cambiemos, modernicemos las telecomunicaciones en Chile. Este concepto de distancia, de pagar por costo larga distancia, ya no existe, no hay justificación de costo, por lo tanto, partió un cambio gradual y que termina en diciembre del próximo año. Terminando la larga distancia, por lo tanto, en ese minuto vamos a tener todos los números estandarizados a 7 dígitos desde el punto de vista local. En el caso de Santiago, 8 dígitos, más los códigos de área. Vamos a tener 9 dígitos, igual que los números celulares. En su minuto, a contar del 1 de enero, o a contar del enero del 2014, en Chile vamos a marcar directamente el número telefónico y sin diferencias de precios, sin diferencias de costos, independientemente que sea un número telefónico móvil o un número telefónico fijo. Incluso en ese momento uno va a poder portar su número si, por ejemplo, yo vivía en Puerto Moni y me voy a vivir a Iquique. Bueno, lo que pasa es que al tener la estandarización de números, todos los números del mismo largo, tengo la telefonía fija y la telefonía móvil, yo termino un concepto geográfico. Pasa a ser Chile una sola región y eso es lo que andamos buscando. Subsecretario, para volver a repasar y aclarar, las personas que estamos en Santiago y, por ejemplo, queremos llamar a Arica, tenemos que seguir marcando el código. La diferencia es que vamos a agregar solo un 2 antes de los 6 números que hoy existen. Exactamente. Yo, si quiero llamar a un teléfono fijo, marco el código del carrier, el código de área, que es el 58 en el caso de Arica, le antepongo el 2 al número telefónico que yo tengo y marco igual. Si quiero llamar a un teléfono celular, marco 0, el 58, o sea, igual como estaba marcando antes, le antepongo el 2 al número telefónico fijo y sigo marcando igual. Por lo tanto, aquí no hay ningún cambio fundamental. Lo único es que al número telefónico fijo local le antepongo un 2. Las llamadas locales, insisto, que se hagan en Arica, tienen que anteponer el número 2. Subsecretario, ¿va a haber alguna ayuda? Si en el fondo alguien igual se le olvida, se equivoque, marca los 6 números, no le va a marcar, me imagino, pero ¿hay algún tipo de grabación, digamos, programada para que a uno le informe que debe marcar este 2? Sí, con la compañía se ha trabajado todo un plan de comunicación, se ha enviado información con la cuenta telefónica, hay apoyo desde el punto de vista de las radios y además hay grabaciones en el caso de que las personas marquen de forma equivocada. Lo que es importante es que en algún minuto dado, si yo me falta un dígito, el teléfono, el sistema va a quedar esperando que marque el último dígito. Por lo tanto, una persona cuando se dé cuenta que no se cursa la comunicación, quiere decir que se equivocó y va a tener que anteponer el 2. Ahora, si no se da cuenta y espera un tiempo más, eso se va a ir a una grabación y le decir, recuerde que tiene que anteponer el 2 al número local. Ahora, ¿gradualmente se va a hacer esto? ¿Partimos de Narica y sigue secuencialmente según si miráramos un mapa o va en regiones alternadas? No, va en regiones alternadas. De hecho, esta noche, a medianoche, es en Narica, el 24 de noviembre, el viernes 24 de noviembre, a medianoche, es en Santiago. Y después seguimos con el resto de las regiones. ¿En la página web del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones hay algún otro mecanismo de que la gente pueda ir conociendo detalles por si aún le quedan dudas? ¿O quiere saber, por ejemplo, cuándo va a ser el minuto que le toca a su región? Bueno, en todas las compañías telefónicas, en todos lados se están distribuyendo volantes donde está toda la programación completa. Está cómo se va a marcar esto mismo si yo ingreso a la página web. www.subtel.cl Voy a encontrar toda esta información, por lo tanto, hacemos el llamado para que la gente ingrese a la página web, se informe cuándo corresponde a su región. Y esto va a ser paulatino, como usted muy bien lo dijo, a lo largo de todo China. Clarísimo. Subsecretario, le quiero agradecer mucho por conversar con nosotros. Ahí estaba. Entonces, tratamos de despejar todas las dudas porque la gente de Narica es la que comienza con este sistema. Ahí se agrega el número 2 y después paulatinamente se van sumando las otras regiones, pero para que no caigamos en confusiones, centremos no solo Narica y en la medida que se vayan sumando otras, obviamente que las vamos informando oportunamente. Detalles de todas maneras se pueden encontrar en la página de Subtel. Se va. Claro, es muy importante, Katy, tener esa información a mano porque hay harta confusión en realidad de cuándo se va a implementar esto, en qué zonas en particular y después eso puede tener algún tipo de implicancia a nivel práctico. Y yo creo que más de alguno puede confundirse con el tema. Muchas gracias por el espacio. Va a existir ayuda. La grabación, por lo menos cuando uno marca, le va a avisar que tiene que poner el 2. Así que por lo menos con eso es una ayuda extra. Eso ayuda harto. Muchas gracias, Katy. Chao, buenos días. Chao, buen día.